al loro al loro hostia, hostia, hostia si se cierra hostia, 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 hostia hostia, hostia hostia, 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 host esperamos un poquito es ahora un parado y sigue haciendo la misma corriente y ya no son las puertas y es la misma corriente mínima la puerta chaval, la puerta no, 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 estoy presentando os he abierto la puerta, mira enfoca estaba cerrada, que fuerte ya no estamos, escucharos, no se estaba moviendo un poquillo estaba crujiendo la madera, pero no se Enfocarme, enfocarme Tienes que enfocarme para que suena el video Enfocaré el fondo Sí, sí, pues Sí, sí, Eva Escuchan Coño Coño Coño